El gobierno federal de Alemania, con el apoyo de UNICEF, donó 3.024.000 jeringas a Nicaragua, de las cuales las primeras 1.512.000 fueron entregadas hoy al Ministerio de Salud para apoyar el plan de vacunación voluntaria contra la COVID-19. Alexandra Bautz, jefa adjunta de la Embajada de la República Federal de Alemania, dijo que es una buena noticia para Nicaragua, ya que con esta entrega permite continuar el programa de vacunación contra la COVID-19 y que se le siga administrando a los pobladores. Los insumos médicos donados por Alemania tienen un valor de 1.278.918 dólares y fueron recibidos por el doctor Carlos Saenz, secretario general del MinSA, quien dijo que no solo han recibido este donativo, sino también en la red de fríos se han recibido refrigeradoras, cajas frías, congeladores y tienen previsto recibir otras donaciones más a través de UNICEF por distintos países que han venido colaborando con Nicaragua. El señor Antero Almeida de Pina, representante de la UNICEF en Nicaragua, agradeció el compromiso de la cooperación alemana para el desarrollo orientado a reforzar los sistemas sanitarios en medio de la pandemia. Asimismo, reiteró la voluntad de UNICEF para apoyar las acciones contra la COVID-19 y apoyo al sistema de salud de Nicaragua, en consecuencia con los principios de solidaridad y el multilaterismo que se realiza para hacer frente a la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.